Música Al ser una ciudad relativamente nueva no hay tantos obstáculos o lugares donde se pueda practicar Entonces un trasero acá tiene que tener creatividad, imaginación Porque no hay lo que se dice un trazado, un recorrido directo Tienes que ir a un lugar, nosotros acá lo llamamos spots Música Normalmente para entrenar somos 8, 9, 10 Sí, va variando, a veces somos 4, a veces somos 10 Depende del tiempo de cada uno, ¿no? Tenemos un foro y bueno, cada uno tendrá sus contactos, ¿no? Trabajá Y sí, a veces viene gente de afuera que nos contacta por Youtube, Capaz, o por MSN, Facebook Música Depende de un recorrido así de fisicona No hay chance No hay chance, dale No hay chance No, que decimos así de cariño, ¿no? Es para hacer ejercicio como si fuera un recorrido de parkour Pero lento y usando la mayor cantidad de músculos posibles para matarnos A ver, ¿qué sorprende? ¿Qué? ¿Qué sorprende hacer eso? Sí, sí Ah, bueno ¿Todo loco o bueno? Nada bueno Vamos, todo El que queda en el camino Que se muere en el camino Que se muere en el camino Que se muere en el camino No, van todos No, bailamos Música Entonces la biblioteca nacional va a hacer un salto de techo a techo Y bueno, esperemos que los borderos no salgan Los chicos van a hacer el presi este, mirá Mirá Van a saltar ¿Cómo es? ¿Desde acá? Bueno, van a saltar desde acá Salto en precisión Quietos O no sé si alguno va a venir con velocidad Hasta... Donde empieza el piso en ese techo, digamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Me regula el miedo, boludo Cuando salto se me mata Salto en serio Vamos a comer un rato y bueno, volvemos a entrenar Chicos, cómpense, cómpense y empiecen a hacer porque es buenísimo. Es un deporte un poco sano, vosotros. Sobre todo traten de entrenar con cuidado, porque el parkour no es joda. Uno tiene que entrenar y mentalizarse que... Que bueno, que a veces un movimiento no sale, pero no por eso sos malo o... Tenés que entrenarle y darle duro. Paciencia, más que nada. Paciencia, mucha paciencia y sacarte los miedos de a poco. ¡Gracias!